Hola chicos, ¿cómo están? Y como les prometimos, aquí estamos en el hoyo de fuego que se llama Shabu Shabu en el japonés pero en chino se llama hoyo de fuego, ¿qué se dice? Y aquí están mis verduras Solamente se hierve esta cacerola y esperas a que esté caliente y después le pones todas las verduras y ya Yo pedí lo de mariscos y Lee pidió el de carnelo Y aquí son verduras combinadas Y verduras combinadas Olgo Y elote Y ahí hay un tofu o masono y huevos Y huevos Y aquí está el nombre del restaurante Shabu Shabu Y aquí también puede servir aparte si no llenas, ¿no? Esos son paquetes bien ruminados No, no, no Porque no se empieza a hervir Nada más dice que Ah, usted puede echar cosas que no es fácil para cocinar, ¿no? Ok Dentro Ok ¿Cuáles son mis alotes? Mira, como yo estoy acá Por ejemplo, estas cosas son muy difíciles para cocinar Entonces, hecho, seguro De hecho, ya ahorita ya podemos comer Ya vamos a comer Nos vemos chicos Queremos, provecho Bye Un saludo Tened Rumble Un saludo Un saludo Un saludo En un saludo Un saludo Un saludo Desarrollo